Esta mañana me levanté preocupado con algo que había escuchado ayer durante la inauguración de la oficina para el control migratorio, esto que se ha anunciado con bombos y platillos para abrirse. Primero escuché que era como en 38 lugares, ahora escuché que es en 40 lugares del país para atender sobre todo a los temas de los inmigrantes ilegales en la República Dominicana. Hoy se comenzaron a abrir estas oficinas. Ayer fue la primera para el registro de inmigrantes que se abrió en Dajabón, donde el ministro de Interior y Policía, Chú Vázquez, dijo varias cosas que quiero compartir con ustedes porque me llamaron la atención. Y preguntaba en mi cuenta de Twitter hoy, ¿alguien sabe realmente a qué se dedicarán exactamente estas 40 oficinas que ha anunciado el ministro de Interior y Policía que se van a abrir para el registro de inmigrantes? ¿Cuán efectivas serán para garantizar la seguridad del país? Porque cuando se anunció el conjunto de medidas tomado por el Consejo de Migración, era para garantizar, según el pliego de cosas que habían dicho, para garantizar lo más importante que es la seguridad de todos los dominicanos. ¿La oficina garantiza la seguridad de los dominicanos? ¿Quién pagará estas oficinas? ¿Qué cantidad de personal tendrán estas 40 oficinas? Y sigo diciendo, le escuché decir al ministro de Interior y Policía, Jesús Chú Vázquez, que las oficinas servirán, y cito, para identificar a los extranjeros en cada demarcación. Y me pregunto, arregló un seguido, ¿y cómo es que hasta ahora no sabíamos de eso? O sea, llevamos aquí cuántos años lidiando con inmigrantes, porque hablan de inmigrantes ilegales, así genérico y todo eso, pero al final de lo que están hablando son de los haitianos. No sé esa doble moral, digan que es con los haitianos y que es una política para los haitianos, porque yo voy a ver si van a hacer lo mismo con los venezolanos que están acá. O con los alemanes de Sosúa o los franceses de Samaná. Exacto, lo digo también. Entonces, ahora es que vamos a identificar los extranjeros. Pero espera un momento, ¿y el plan de regularización? Claro, pero... ¿Y la Junta Central Electoral? Claro. O sea, ¿para qué? Pero además, aquí se hizo un censo hace poco, la Oficina Nacional de Estadísticas en el gobierno anterior hizo un censo importante que, bueno, una de las razones del censo es ver la población que hay, la real, la dominicana, la flotante, todo. Entonces, ahora es que vamos a identificar dónde están los inmigrantes con esta oficina. Y sigo diciendo. ¿De dónde salían entonces las cifras que mencionábamos de inmigrantes haitianos en nuestro territorio? Porque siempre hemos hablado. No, aquí hay tantos miles y millones de habitantes haitianos que están aquí y pesan en nuestra economía y pesan en los hospitales y pesan en no sé qué lado. Las nuevas oficinas serán como un nuevo censo, pero para inmigrantes extranjeros, que en esencia, como ya decía, es para los haitianos. Y cuando se hizo el proceso de regularización de extranjeros, no se levantó toda esa información. Y era exactamente y esencialmente para la regularización de los haitianos, porque nos obligaba una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nos obligaba a una sentencia del Tribunal Constitucional. Y se hizo ese proceso y se abarcó de no sé qué año en el siglo pasado o el anterior, en el siglo XIX hasta la fecha. Y busquen papeles y anden papeles y vamos a regularizar a todo el mundo. Y entonces ahora es que vamos a identificar dónde están los inmigrantes. Bien, le escuché decir al ministro Chubasque que si un inmigrante extranjero, imagino que ilegal, decide ir de una provincia a otra, debe ir a reportarse a esa nueva oficina que se va a abrir. Oye, cómo va este juego? O sea, yo estoy ilegal en este país, por ejemplo, yo estoy ilegal en este país, vengo de Gana. No va el color mucho con Gana, pero vengo de Gana en África. Estoy ilegal acá, entré con una visa de turismo y me quedé aquí. Qué es lo que pasa normalmente, no solo en República Dominicana, en todos los países. O cómo? Cómo creen que llegamos a Estados Unidos volando? La mayoría de los que están dominicanos que están en Estados Unidos se fueron con una visa de residente y allá cambiaron el estatus y se hicieron ciudadanos americanos. No se van con una visa de turismo. Se quedan allá, están escondidos un año, presentan, después empiezan a hacer los papeles. Es un proceso kilométrico. Los únicos que se han beneficiado de alguna manera con eso fueron los cubanos durante muchos años. Que había una ley. En que les permitía al año y un día de entrar a territorio americano. Presentar su solicitud de residencia y se la daban porque venían huyendo del comunismo. Según esa ley. Entonces, Chubas que dice que el haitiano que, por ejemplo, oigan este juego está en Dajabón ilegal. Tiene que ir a la oficina esta de registro de inmigrantes. Si quiere ir a Montecristi. Oye esto, Victoria. Si un inmigrante ilegal que está en Dajabón quiere ir a Santiago de los Caballeros. Coger su guagua, pagarla, ir hasta Santiago de los Caballeros. Tiene que ir primero a la oficina y decir, oye, voy hasta Santiago. Voy a estar allí tres días. Voy a quedarme en casa de Miralba. Es como un registro. Es como una persecución a la persona en el libre movimiento, etcétera, etcétera. Aún sea ilegal. O tenga un estatus ilegal migratorio en la República Dominicana. Ahora, ustedes creen realmente que eso es viable. Que eso se puede lograr. Que la gente, sabiendo que no tiene papeles, va a ir a decirle a un oficial de migración o de interior y policía que está en una oficina. Mire, yo soy ilegal, pero voy a ir a ver una novia mía que vive en Santiago Rodríguez. O vivo en Jimaní y voy a ir a Tabaraona para ver a una novia que está allá y no sé qué. Y vengo a decírtelo a ti. Eso es lo que dijo Chubáquez. ¿Cómo será el proceso? Te pondrán un sello en un pasaporte que no existe porque ninguna de esas personas tiene pasaporte. O si lo tiene y entró con el pasaporte, lo votaron, se perdió. ¿En qué documento tú vas a sellarle a esa persona en esa oficina que va a regular a los extranjeros inmigrantes ilegales sin estatus acá? ¿Cuál es el sentido ir allí a presentarse y decir yo vivo en Monteadentro, en una casita? No, 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 no. Es un absurdo. Para garantizar la seguridad. ¿Dónde te van a estampar ese sello si no tienes pasaporte? ¿Le darán al haitiano una carta de ruta o de viaje para ir de Bávaro a Punta Cana? Dios santo. ¿Le pondrán una marca en el hombro para identificarlo? ¿Cuál número que le ponían a los judíos, los nazis? Pero lo fundamental, ¿cómo identifico que es un inmigrante ilegal? ¿Quién parará en la calle a ese ciudadano? ¿Bajo qué criterio lo hará? ¿Por el color de la piel? ¿Se tratará igual el ilegal haitiano que el francés que está en las terrenas o el ruso que está en Vaya Ibe? Pero una vez detenida la persona, sin documentos, sin haberse reportado a la oficina, porque el haitiano va hasta Santiago Rodríguez, desde Dajabón, no fue a la oficina, va hasta Santiago Rodríguez, lo detienen ahí en Atanael, ve acá. Pero usted, ¿qué hace aquí? ¿Usted no fue a reportarse a la oficina? ¿Qué pasará con él? ¿Lo van a deportar? ¿Se necesita otra estructura con más costos para tener? No. ¿Qué pasará con esa persona que no va a la oficina? Se dijo que no se regularizará su estatus. Lo dijo claro Chubáquez. O sea, no es una oficina para que usted llegue y diga, ah, no, yo estoy ilegal aquí, pero dame la residencia o dame el permiso de trabajo. No, no, no. La oficina no regulariza ningún estatus migratorio. Simple y llanamente busca controlarte. A un ilegal. ¿Eh? Que siempre tiene miedo a que lo monten en la camión y lo manden para Haití. O sea, seguirá por las calles caminando. Yo te veo. Ah, tú no te reportaste en la oficina. Ah, está bien. Salúdame. Salúdame a la vieja por allá. Ey, un beso grande. Hasta luego. Mira, coge ahí un dinerito para que te tome un jugo en la esquina. Tampoco se va a deportar a sus países de origen a esas personas. Y entonces, ¿qué estamos resolviendo con esta estructura de 40 oficinas por todo el país? ¿Es cierto todo esto que nos están diciendo? ¿No parte de un criterio racista o xenófobo la creación de estas oficinas? ¿Se necesitaba otra estructura con más costos para tener controlada la inmigración de extranjeros ilegales en República Dominicana? ¿Cuándo y cómo comienza la ilegalidad? ¿Cuánto nos cuestan estas oficinas? ¿Qué cantidad de personal tendrán? ¿O es la oportunidad de emplear a muchos compañeros del partido, del PRM oficial, que no han entrado aún al tren gubernamental? Pensemos bien lo que hacemos. Vendemos, vendemos, y lo pongo entre comillas para que no piensen que es que estamos haciendo una transacción comercial, sino que presentamos, vendemos ante el mundo ideas de controles de la inmigración ilegal haitiana que hace más ruido negativo al país que efectividad para garantizar la tan cacareada seguridad nacional. La pausa a las visas de estudiantes haitianos no influye en nada. Una pausa. Los estudiantes siguen en lo suyo, estudiando. Siguen recibiendo docencia en las universidades públicas y privadas. Pero ya hay un ruido de que le estamos negando o coartando un derecho a estudiar, aun sea un inmigrante. Negar la atención médica a los inmigrantes ilegales en los hospitales públicos, la otra medida anunciada, solo serán atendidos en las emergencias. Y es que la mayoría de los haitianos ilegales son atendidos hoy en las emergencias. Nada cambia. Las embarazadas que llegan a parir a la República Dominicana van a las emergencias, no a la consulta de un ginecólogo. Pero se entiende por el mundo que le estamos negando un derecho humano a un inmigrante como una haitiana embarazada. Al final es peor el remedio que la enfermedad. No resuelve nada y nos crea una mala imagen ante el mundo.